Verde es mi color, color de verde luna, es mi pasión. Profundidad del mar, y eso en mi ser, la luz de los luceros es mi amor, la luna es mi rival. Verde, verde luna, a mí me llama. De reflejo cruel imaginario, en mis besos doy la verde flama. Verde luna, tú tienes mal fario, mi alma es blanca como la azucena. Verde son mis ojos y su luz, pero con mis labios doy la muerte. Verde, verde luna, tú mal fario es mi cruz. Verde, verde luna, tú tienes mal fario, mi alma es blanca como la azucena. Verde, verde luna, tú mal fario es mi cruz. Verde, verde luna, tú mal fario es mi cruz. Verde, verde luna, tú malierno. Verde, verde luna, tú bien яр. Gracias.